Muchísima experiencia, sobrado con el pie, bajo palos, en salidas, un portero de muchas garantías. Ojo a ese primer balón para Leo Messi, arranca el 10 del Barça, recorta Messi, se mete dentro del área Messi, continúa Messi, al suelo Messi. Recuperó la pelota ahora el Celta que quiere salir en esa combinación que intentaban Lobotka y Iago Aspa, se la queda Rakitic, arranca el Croata. Está en esa fase de adaptación al club, a la liga, a sus compañeros. Ojo a ese balón, Iniesta para Messi, no hay fuera de juego, Messi se puede plantar ante Sergio. Desde zona de inicio de peligro con el balón, pero bueno, el Barça fiel a su filosofía, fíjate que dan esa pausa, dan ese tiempo, y mira qué manera de sacar el balón jugado de atrás. Pues fíjate de qué manera la ha sacado el Barça, arranca Leo Messi, acompaña a André Gómez, también lo hacía Luis Suárez, a punto de perder y la perdió finalmente el crack argentino. Ya la tiene de nuevo, le va a pegar Messi, el disparo lo atrapa Sergio Álvarez. Animar la deja para la entrada de Hugo Mayo, levanta la cabeza, va a meter el centro, Hugo, la ha buscado a Daniel Bas y metió la robar, ¿no? Magnífica el planteamiento de momento. Y insiste el Celta, lo intentaba Piones Isto, metió al Jordi Alba. Pero está muy bien colocado el Celta, le está costando muchísimo, Quique, penetrar esas líneas. Eso es, al final tiene que ser un demarque de ruptura, pero de momento está muy bien plantado. ¡Ojo Messi! ¡Gol! ¡Gol! De Leo Messi, la puso Jordi Alba desde la izquierda, el balón se paseó por el área. Como planteamiento tiene que seguir igual, ¿no? Dos líneas muy juntitas y llevar el partido a los últimos minutos también. Ojo que Messi vuelve a coger el balón, tocando para Jordi Alba, Alba para Messi. ¡Gol! 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 De Leo Messi, aplaude Filipe Coutinho en dos minutos, dos goles del crack, del 10, del futbolista argentino para encarrilar el pase a cuartos. Suárez, va a llegar de nuevo Jordi Alba, la tina Andrés Iniesta. La misma jugada, las veces que hemos visto esa jugada, esa sociedad, ¿no? Pero con respecto al Celta, pues bueno, el partido se va a hacer lógicamente la... ...metido sobre todo con esa sensación de que hoy no nos van a sorprender, vamos a saber bien bien lo que tenemos que hacer. Y es verdad que Celta está muy bien planteado a nivel defensivo, pero claro, a nivel ofensivo le está faltando... ...le está faltando un poquito de... ...ese tipo de acciones porque una te la puede perdonar Suárez, pero a la segunda... No, y es poner mucho a tu defensa, ¿no? Al final lo peor que podría pasar es quedarte como un hombre menos en una jugada en la que tienes tú el balón, ¿no? Jugando Gerard Piqué para el FC Barcelona, conducción del central catalán del Barça, dejando para Leo Messi. Tenía dos encima, entregó para Busquets, este con Iniesta, abierto ya Jordi Alba que ha recibido, encuentra, cómo no, a Leo Messi. Leo Messi a punto de entrar en el área, la deja para Suárez, Suárez quería abrir para André Gómez, le va a pegar Rakitic. Ese último pase bien ejecutado, pero es una acción de muchísimo peligro, y una vez más, Leo Messi, es el que te organiza todo el fútbol ofensivo en la parte delantera. Fuera de juego no vale esa acción de Luis Suárez. Messi se está gustando, ¿no? Y cuando se gusta Messi, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Ahí está de nuevo Messi, dejando de tacón para Iniesta, Iniesta dispara arriba... El tiro arriba de Andrés Iniesta, llegó a poner la punta de los dedos. Sergio será saque de esquina. Quiero que Kike lo comentaba ahora mismo, ¿no? Leo se está gustando y cuando un jugador está con esa confianza, con esa capacidad de hacer... ...la pierna, quería devolver para Rakitic, el que sale con el balón controlado, es pionesisto. Qué bien ahora, se ha dado la vuelta en remor, arranca toda velocidad, acompaña a Lobotka, filtra el pase para el futbolista eslovaco... ...que bien en la cobertura ahora, Semedo. Equipo como el Barcelona, ¿no? Presión ahora del Barça, balón dentro para Luis Suárez, le quiere pegar de chilena... ...el balón se va a la izquierda de la meta de Sergio, pero qué poquito le ha hecho falta al Barça, Dani, para crear una ocasión. Y luego, fíjate, una asistencia otra vez de Leo Messi con la cabeza, que siempre nos tiene acostumbrado a hacerlo con los pies... ...y hoy, fíjate, con ese pase que le da también tan bueno a Leo. Ese gesto es muy de fútbol-tenis. Sí, 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 es un gesto así de ese remate con toda la intención. Y luego, Luis Suárez, una vez que se mete en el área y tenga la... ...alta, obligó a Sergio a enviar la pelota arriba, ya la tiene de nuevo el conjunto azulgrana, ya la tiene Messi... ...Messi para André Gómez, muy cerquita de la frontal, se da la vuelta, tocando para Busquets, la quería poner Messi de nuevo para el 21 del Barça... ...no llegó esa pelota André Gómez, la recupera de nuevo Leo Messi, la está pidiendo Suárez, Suárez que ya la tiene, Messi que se la quería llevar rodeado de rival... ...quieren hacer algo al final de la ofensiva, realmente. Andrés Iniesta, tocando para Iván Rakitic, Iniesta con Busquets, combinando ahora al primer toque el FC Barcelona... ...buscando la opción más desahogada, era la de Gerard Piqué, dejando para André Gómez y este con Leo Messi... ...moviéndose por toda la zona de tres cuartos para meter ese pase ahora para Jordi Alba... ...gol, gol, 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 gol... ...al final está moviendo pues eso, una gran superioridad por parte del FC Barcelona, no solamente en la posesión, sino que también se está traduciendo en ocasiones. Otra más para Messi, ha logrado cazar un balón que parecía imposible, Suárez quería jugar con André Gómez, se lamenta al portugués... ...de que una vez más no le haya llegado ese balón, ojo al regalo y gol, ojo al regalo y gol, cae el cuarto del Barça... ...todo lo que queda por delante y que encima está jugando en el Nou Camp, mucho sufrimiento para los jugadores del Celta ahora. Buscado ahora Messi a Suárez, otro error de Joni, se la da Messi, a punto, ha estado de aprovecharlo, le queda la pelota a Busquets... ...busquets para Alba, Alba la pone para Suárez, bandera arriba, ya no vale, bandera arriba, había fuera del juego del futbolista uruguayo... ...en el marcador, jugando el conjunto azulgrana, protege a André Gómez, se la lleva Rakitic... ...la está pidiendo Luis Suárez, ya recibe, dejando de tacón para André Gómez, André Gómez para Suárez... ...bandera arriba, no vale, bandera arriba y esa definición del uruguayo...